4 torneos disputados, 4 títulos conseguidos. El argentino Nicolás Villalba volvió a consagrarse en el torneo regional organizado por Foodhead en FIFA 20, donde participan 16 de los mejores jugadores de Latinoamérica. Así, sumó otro premio de 2.000 dólares. El representante de Basilea superó en una final muy pareja a su compatriota y amigo Diego González, jugador del elenco español Duk Gaming. La serie terminó 2-1. Fue victoria por la mínima para González en la ida y mismo resultado para Villalba en la vuelta. La historia entonces se definió con gol de oro en el tercer partido. A los 25 minutos, tras una rápida combinación en el área, Nicolás 99 FC consiguió el 2-1 con un buen zurdazo de Mbappé. En su camino al título, Villalba derrotó consecutivamente a Klinger R10, Barriña 97 y Wendell Lira, el ex futbolista brasileño ganador del premio a Puskas en 2015 y ahora jugador profesional de FIFA.